Gracias Rodrigo, un gusto poder saludarte a ti y a todos los que ya nos están viendo desde casa. Vamos a conocer lo más importante que sucede en la nota meteorológica para esta jornada de domingo. Prevalecen las altas presiones dominando y reinando en la mayor parte del país. ¿Qué significa esto? Que baja el pronóstico de lluvia y aumentan los valores de temperatura. Esta es la tendencia en el norte, la parte centro, sur y sureste del territorio nacional. La tensión únicamente se puede presentar algún chubasco, alguna lluvia de manera ocasional en las costas del Pacífico y también en las zonas montañosas del oriente. Hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil para actuar en tiempo y forma ante cualquier circunstancia. En donde sí se estarán presentando las lluvias de manera importante y fuerte serán en Estados Unidos, pero en nuestro país no hay pronóstico de precipitación fuerte, incluso algunos valores superiores a los 30 grados en el sur y sureste del territorio nacional. Aquí en la capital del país amanecemos con 13 grados, en el aeropuerto puede presentar hasta 10 grados centígrados, máxima de 29 y para finalizar la jornada de domingo el termómetro indica 17 grados. Próximos días, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Atención lunes y martes para regresar. Actividad laboral en la ciudad, la máxima será de 30 grados. El miércoles ya con pronóstico de precipitación no se descarte incluso actividad eléctrica. No hay que confiarnos, hay que evitar enfermedades respiratorias, estar atentos a lo que invitan las autoridades y como siempre proteger a nuestra familia, que es lo más importante. Toluca amanece en 2, máxima de 24, lunes y martes. Continúa siendo de las temperaturas mínimas a nivel nacional con 3 grados, máximas de 25 y hasta los 26. Puebla Arangelópolis llega a los 26, la capital poblana lunes y martes con valores dominantes de 26 y hasta los 27. Pachuca a los 26, lunes amanece en 11, máxima de 27, sin pronóstico de lluvia, condición similar para el día martes, amaneciendo en 11 grados y una máxima de 25 y hasta los 26. La fase lunar es menguante este lunes 3 de mayo. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.